¿Benjamin Netanyahu arrestado? Imaginemos un escenario en el que el destino de una nación entera pudiera cambiar drásticamente con la salida del poder de una sola persona. Ahora, piense en el impacto de esto en un país que ha sido un punto focal de conflictos globales y profecías bíblicas durante miles de años. Estamos hablando de Israel y de la posible salida de uno de sus principales ministros. Y lo que es más importante, ¿cómo se relaciona esto con las profecías que muchos creen que se están desarrollando ante nuestros ojos? Exploremos un tema que está generando mucha especulación y preocupación. La posible salida de un ministro israelí clave y las implicaciones de esto para la nación. Pero no se trata solo de política y geopolítica. Conectaremos estos eventos con antiguas profecías bíblicas que hablan del fin de los tiempos y los ataques contra Israel. Quédese hasta el final de este video, ya que no solo revelaremos detalles importantes sobre el posible arresto de Benjamín Netanyahu, sino que también discutiremos cómo esto puede alinearse con los escritos sagrados. Primero, profundicemos en un evento reciente que puede estar estrechamente relacionado con este tema. Un misterioso accidente que ha planteado muchas preguntas y teorías, algunas de las cuales sugieren una conexión directa con el inminente cambio en el gobierno israelí. Y no solo eso, una profecía puede estar a punto de cumplirse, y muchos no están prestando atención. El domingo pasado, un helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, se estrelló en el noroeste del país, provocando la muerte de todos sus ocupantes. Entre los pasajeros se encontraban el ministro de Relaciones Exteriores, el gobernador provincial y el principal líder religioso de la región. Los medios informaron inicialmente del suceso como un aterrizaje forzoso, pero fuentes oficiales iraníes confirmaron que se trató de un accidente, atribuido a las malas condiciones climáticas. Este incidente generó preguntas y teorías. ¿Fue realmente un accidente o un acto planeado? Algunos sugieren la posibilidad de una acción conjunta por parte de Estados Unidos e Israel, utilizando tecnología Ha-Areb para manipular el clima. De los tres helicópteros que transportaban a la delegación presidencial, solo dos aterrizaron sin problemas. El helicóptero que transportaba al presidente no tuvo tanta suerte. La muerte de Ibrahim Raisi ya está generando reacciones globales, incluso del grupo Hamas, que expresó su agradecimiento por su apoyo en la guerra contra Israel. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este incidente? ¿Fue una conspiración de Israel o Estados Unidos? ¿O simplemente un trágico accidente climático? Deja tu opinión en los comentarios. Es interesante observar que el 13 de abril de 2024, Irán lanzó un importante ataque militar contra Israel. Esa noche, cientos de drones y misiles iraníes cruzaron el espacio aéreo enemigo, la mayoría de ellos interceptados por el sistema de defensa israelí, sin alcanzar sus objetivos. Algunos eruditos de la Biblia afirman que este no es un conflicto común y corriente, sino más bien el comienzo del cumplimiento de una profecía bíblica del Antiguo Testamento sobre Gog y Magog. ¿Es cierta esta interpretación? Estamos viviendo días muy difíciles, donde se están cumpliendo profecías. Sin embargo, muchos desconocen lo que sucede en el mundo. Por eso puse a disposición mi libro digital, La verdad detrás de las profecías bíblicas, y lo dejé para que lo descargues ahora mismo en el primer comentario fijado. Este libro te ayudará a desentrañar todos los misterios de las profecías bíblicas que transformarán tu vida. Haga clic en el primer comentario fijado, ya que tenemos muy pocas unidades, y será eliminado. Mientras los misiles y drones iraníes cruzaban los cielos hacia Israel, una nueva ola de tensión e incertidumbre se extendía por todo el mundo, presagiando un posible enfrentamiento entre dos de las mayores potencias militares de la región. La pregunta que muchos se han hecho es, ¿por qué atacó Irán? Primero, es importante recordar que estos dos países han estado en conflicto durante muchos años, aunque no entraron en guerra directa hasta el 13 de abril. En esa fecha, Irán tomó represalias por un presunto ataque israelí al consulado iraní en Damasco, Siria, ocurrido unos días antes. En total, se lanzaron contra Israel unos 170 drones y más de 120 misiles. Sin embargo, el 99% de ellos fueron interceptados por el sistema de defensa aérea israelí y el de sus aliados, lo que provocó daños mínimos y no se registraron muertes. Quizás te estés preguntando. Amigo, ¿qué tiene que ver este conflicto con la guerra de Gog y Magog en la Biblia? Entendamos primero esta profecía. En los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, el profeta tuvo una visión donde las naciones, lideradas por un hombre llamado Gog del territorio de Magog, se unen para atacar a Israel. En esta visión, el profeta ve a Gog siendo arrastrado con ganchos en la mandíbula para liderar una alianza de naciones. Entre estas naciones se encuentran Persia, lo que hoy es Irán, Kush y Put, que corresponden a Sudán y Libia, así como Gomer y Bet-Togarma, regiones que actualmente forman parte de Turquía y zonas cercanas a Rusia. La profecía también menciona que estas naciones atacarán a Israel creyendo que es una tierra débil y desprotegida, cuyo pueblo ha regresado a sus montañas después de muchos años viviendo en otras naciones. Esto refleja exactamente lo que ocurrió a partir de 1948, cuando la ONU aprobó la creación del Estado de Israel, reconociendo esa tierra y a su pueblo como nación. Desde entonces, Israel ha enfrentado numerosos ataques de países vecinos y de extremistas palestinos que no reconocen su independencia. Sin embargo, nunca antes en la historia Israel había sido atacado directamente por Irán. Según la profecía de Ezequiel, cuando Gog finalmente invade Israel, Dios manifiesta su furia y actúa poderosamente. Él envía terremotos, pánico entre los ejércitos enemigos, enfermedades, lluvia de azufre y juicio con espada, demostrando que Él es el Señor de la nación de Israel. La profecía va más allá y describe el terrible destino de Gog y sus aliados. La derrota será tan aplastante que incluso los pájaros y los animales salvajes serán llamados a devorar los cadáveres. Las armas dejadas por los ejércitos derrotados serán utilizadas por Israel durante siete años. Además, todos los cuerpos de los enemigos muertos serán enterrados en Israel en una zanja llamada Valle de los Viajeros, al este del Mar Muerto, para limpiar la tierra. Este proceso tardará siete meses en completarse. Al final, el Señor traerá una restauración espiritual en Israel y todos sabrán que Él es su Dios. Aún así, la pregunta puede persistir. ¿Qué tiene que ver una profecía de hace 2600 años con el mundo actual? Resulta, hermanos, que, como mencioné al principio, esta es la primera vez que Irán, la antigua Persia, realiza un ataque directo a Israel. Esto es extremadamente significativo. Si Israel toma represalias contra estos ataques, es muy probable que los aliados de Irán, como Rusia, se involucren en este conflicto. Y ahí está el peligro. Según algunos pastores y eruditos, Magog sería Rusia, la que lideraría el ataque a Israel. En otras palabras, hermanos, si realmente se está cumpliendo ahora la profecía de Ezequiel, el mundo será testigo de una guerra pocas veces vista en la historia de la humanidad. Jesús ya nos advirtió sobre esto en Mateo, capítulo 24. Cuando le preguntaron sobre los acontecimientos que marcarían su regreso y el fin de los tiempos, dijo a los discípulos, Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Esto debe suceder, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Jesús enfatizó que aunque Israel será atacada, Dios la honrará y deben ocurrir más conflictos antes del fin. ¿Y tú qué debes hacer ante todo esto? Entrega tu vida a Jesús, porque no sabemos lo que nos depara el futuro. Es posible que el fin de los tiempos y el rapto no ocurran hasta dentro de unos años. Pero, ¿quién puede garantizar que estaremos vivos mañana? Hablando del fin de los tiempos, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, hace referencia a Gog y Magog. Sin embargo, la profecía dada al apóstol Juan cuando fue arrebatado en la isla de Patmos es distinta de la profecía de Ezequiel. No confunda la cronología de cómo sucedieron las cosas. Primero habrá la guerra de Gog y Magog, después ese armagedón, y luego, en el gobierno de mil años de Jesús en la tierra, la segunda guerra de Gog y Magog. La profecía de Juan describe un periodo que ocurrirá mil años después del regreso de Jesús y el establecimiento de su reino en la tierra, según las escrituras. Y cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro confines de la tierra, a Gog y Magog, cuyo número es como la arena del mar, para reunirlos en la batalla. Apocalipsis 20, 7, 8. Después de los siete años de la gran tribulación, Jesús regresará a la tierra, destruirá al anticristo y al falso profeta, y encarcelará a Satanás por otros mil años. Entonces, Él establecerá su reino, en el cual reinaremos con Él. Sin embargo, al final de estos mil años, Satanás será liberado y engañará a las naciones de Gog y Magog, quienes se reunirán para rodear la ciudad santa, posiblemente la Nueva Jerusalén, donde viviremos con Cristo. En ese momento, Dios lanzará fuego desde el cielo para derrotar definitivamente a las fuerzas del mal, arrojando a Satanás al infierno para siempre. Entonces, los que murieron sin aceptar a Cristo, serán juzgados por sus obras. Muchos cristianos tienen dudas sobre esta última batalla, confundiéndola muchas veces con la batalla del Armagedón. Sin embargo, el Armagedón, descrito en el capítulo 16 de Apocalipsis, es parte de la séptima copa de la ira de Dios, que representa la confrontación final entre las fuerzas divinas y las del anticristo. Es un evento crucial que precede al regreso de Jesús. Por otro lado, Gog y Magog ocurrirán después del regreso de Jesús. Lee conmigo lo que dice la Biblia. Entonces, los espíritus reunieron a los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar llamado Armagedón, que en hebreo significa Monte Meguido. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió del trono en el templo un gran grito. Hecho está, hubo relámpagos, ruidos, truenos y un gran terremoto, como no lo había habido desde que hay hombres sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron por el vino de su ardor de ira. Todas las islas huyeron, y las montañas no fueron encontradas. Este extracto describe el escenario apocalíptico del Armagedón, como se describe en el libro del Apocalipsis. La mención de Babilonia se refiere simbólicamente a la destrucción del sistema mundial de poder opuesto a Dios. El Armagedón se presenta como un acontecimiento de gran magnitud, que marca el fin de los tiempos y la victoria final de Dios sobre el mal. Dado el escenario actual, especialmente considerando los recientes acontecimientos que involucran a Irán e Israel, y la posible conexión con las profecías de Ezequiel 38 y 39, es crucial recordar la importancia de observar los signos de los tiempos. Sin embargo, más que eso, es esencial permanecer firmes en nuestra fe en Jesucristo, y continuar compartiendo el Evangelio con nuestros amigos y familiares, siempre que sea posible. Aunque estemos siendo testigos del inicio del dolor descrito por Jesús, tal como está registrado en los Evangelios, debemos mantener la esperanza y la valentía, porque sólo así podremos ser testigos eficaces de la esperanza que hay en nosotros. Cristo está vivo y Dios tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, no debemos centrarnos únicamente en las noticias y las redes sociales en busca de señales del fin de los tiempos. En cambio, debemos mirar dentro de nosotros mismos y buscar la manera de obedecer la palabra de Dios, ya que esto es lo que nos fortalecerá y nos mantendrá firmes en el camino del Señor, evitando ser engañados. Amén. En medio de rumores de guerras y posibles signos de los tiempos, es fundamental que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo nuestro día a día con Dios y cómo estamos contribuyendo para que otros también reciban la salvación eterna. Nuestro papel es ser una luz en la oscuridad, dando testimonio de una vida transformada, promoviendo la paz, la esperanza y el amor en un mundo marcado por tantas dificultades. Y no olvides adquirir tu libro digital, La verdad detrás de las profecías bíblicas. Es muy importante que lo consigas ahora mismo. Ahora hablemos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Veamos qué pasó y su conexión con la Biblia. Después de más de 200 días de guerra entre Israel y Hamas, el fiscal del tribunal con sede en La Haya dijo en un comunicado que ha presentado solicitudes de órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de defensa, Joab Galant, por crímenes de guerra. Afirmamos que los crímenes contra la humanidad imputados fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina, para cumplir una política de Estado. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes continúan cometiéndose, declaró Khan, en referencia a los líderes israelíes Netanyahu y Galant. Si el tribunal emite la orden, cualquiera de los 124 estados miembros de la CPI estaría obligado a detener a Netanyahu si ingresa a su territorio. Esto podría impedir algunos de los viajes de Netanyahu. Pero el tribunal internacional no tiene la fuerza para garantizar el cumplimiento de sus órdenes, lo que significa que la implementación de la medida depende de los países miembros. El gobierno israelí, que no forma parte de la CPI, calificó la solicitud de vergüenza histórica. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reaccionó con furia ante la noticia de que podría enfrentarse a una orden de arresto por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue un ultraje moral de proporciones históricas, afirmó. Israel estaba librando una guerra justa contra Hamás, una organización que perpetró el peor ataque contra el pueblo judío desde el holocausto. Ahora, imaginemos un escenario en el que un ministro israelí clave, independientemente de lo que esté sucediendo, sea acusado o simplemente arrestado. La nación, conocida por su resiliencia, de repente parece vulnerable. La historia bíblica nos enseña que en tiempos de aparente debilidad, los enemigos de Israel a menudo se aprovechan de la situación. En Ezequiel 38, 14, está escrito que Gog, de la tierra de Magog, atacará a Israel pensando que está desprotegido. La salida de un ministro crucial podría interpretarse como una señal de inestabilidad. Los enemigos históricos de Israel, que siempre vigilan de cerca cualquier señal de debilidad, podrían ver esto como una oportunidad para atacar. La Biblia, en Ezequiel 38, 11, profetiza que Israel será atacado cuando parezca estar a salvo. Subiré contra la tierra de las ciudades sin muros. Iré contra los que están tranquilos, que habitan seguros, todos ellos habitando sin muros y sin barrotes ni puertas. Este escenario bíblico se aplica perfectamente al momento que podría enfrentar Israel. Sin un líder fuerte, la nación puede parecer vulnerable, y sus enemigos pueden interpretar esta situación como una oportunidad para atacar. La historia ha demostrado repetidamente que los adversarios de Israel no dudan en intentar aprovechar cualquier debilidad aparente. Como está escrito en Ezequiel 38, 14, Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y diagoc. Así dice el Señor Dios, En aquel día, cuando mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabrás? Ezequiel 38, 15, 16, continúa. Entonces vendrás de tu lugar, de los lados del norte, tú y mucho pueblo contigo, todos montados a caballo, una gran compañía y un gran ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nube que cubrirá la tierra. Esto será en los últimos días, y te traeré contra mi tierra, para que me conozcan las naciones, cuando seas santificado en ti, oh Gog, delante de ellos ojos. La Biblia destaca que Israel será atacado cuando sus enemigos sientan una oportunidad, pensando que la nación está desprotegida. Este paralelo con la situación política actual enfatiza la importancia de un liderazgo fuerte en tiempos de crisis. La salida de un ministro podría interpretarse como una señal de inestabilidad, fomentando acciones hostiles por parte de las naciones opuestas. Los enemigos de Israel podrían ver la posible salida de un ministro clave como Benjamín Netanyahu, como una ventana de oportunidad. En tiempos de transición política, las defensas y la moral pueden ser vulnerables. Esta percepción de debilidad es precisamente lo que Ezequiel describe como el escenario ideal para que ataquen las fuerzas de Gog y Magog. Ezequiel 38, 18, 19 dice, Pero acontecerá que en aquel día, el día que venga Gog contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, vendrá mi ira sobre mi rostro, porque he hablado en mi celo, en el fuego de mi ira, que en aquel día ciertamente habrá una gran sacudida en la tierra de Israel. La salida de un ministro crucial podría interpretarse como una señal de inestabilidad interna. Los siempre vigilantes enemigos de Israel podrían ver este como el momento perfecto para lanzar un ataque. La Biblia nos advierte sobre esos tiempos de vulnerabilidad. En Ezequiel se menciona, Y subirás contra mi pueblo Israel como una nube que cubrirá la tierra. Este pasaje bíblico destaca cómo los enemigos de Israel intentarán aprovechar cualquier momento de aparente debilidad. Esta sería la oportunidad perfecta para fuerzas tan opuestas. Pueden creer que el liderazgo de Israel está desorganizado o debilitado, lo que los lleva a planificar un ataque. Esta situación se alinea con la profecía de Ezequiel. Cuando los enemigos vean a Israel vulnerable, intentarán invadir y conquistar la tierra. Es un recordatorio de la necesidad constante de vigilancia y de permanecer fuertes en la fe y la confianza en Dios. Además, la historia moderna de Israel nos ha demostrado que la nación ha enfrentado numerosos desafíos y ataques, incluso en tiempos de estabilidad. Por ejemplo, durante la guerra de Yom Kippur en 1973, los enemigos de Israel lanzaron un ataque sorpresa durante uno de los días más sagrados del calendario judío, pensando que el país no estaría preparado. Estos acontecimientos históricos refuerzan la importancia de un liderazgo fuerte y unido. La salida de un ministro clave no solo crearía un vacío de poder, sino que también podría desencadenar una cadena de acontecimientos que podrían debilitar la capacidad de Israel para responder a amenazas externas. Por otro lado, la Biblia también nos advierte sobre la importancia de la vigilancia y la preparación espiritual. En Mateo 24, 42, 44, Jesús dice, Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Pero entended esto. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche vendría el ladrón, habrías hecho guardia y no habrías dejado que asaltaran tu casa. Por tanto, también vosotros es necesario que estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Este llamado a la vigilancia no es solo para el futuro lejano, sino una lección para el presente. Israel, a lo largo de su historia, ha sido llamado a estar siempre alerta y preparado ante las amenazas. La pérdida de un ministro puede ser una metáfora de una falta de vigilancia y preparación, algo que la nación no puede permitirse. De este modo, la salida de un ministro puede verse como una prueba de la resiliencia y la capacidad de Israel para permanecer vigilante y preparado. En Ezequiel 38, 10, 12, está profetizado. Esto dice el Señor Soberano. En aquel día vendrán a tu mente pensamientos y tramarás un plan malvado. Dirás, invadiré una tierra de indefensos. Atacaré a un pueblo pacífico y despreocupado, todos ellos viviendo sin muros y sin puertas ni cerrojos. Los atacaré para saquear y robar, para atacar los lugares arruinados ahora habitados y los pueblos reunidos de entre las naciones, ricos en ganados y bienes que habitan en el centro de la tierra. Aquí, los enemigos de Israel perciben una oportunidad cuando la nación parece desprotegida. La salida de un líder como Benjamín Netanyahu podría ser interpretada por sus oponentes como una brecha, una oportunidad de atacar a una nación que parece debilitada. Sin embargo, la historia de Israel es una historia de superación de desafíos y renovación de fuerzas. La historia de Israel está llena de momentos en los que la nación parecía vulnerable, pero, contra todo pronóstico, logró prevalecer. La fe y la determinación del pueblo israelí han sido factores cruciales para superar esos desafíos. El Salmo 121.4 nos recuerda, El guardián de Israel no se adormece ni se adormece. Este versículo subraya la creencia de que, independientemente de las circunstancias, Israel está bajo la protección constante de Dios. Incluso cuando los líderes humanos fracasan o se marchan, la presencia divina continúa velando y protegiendo a la nación. La inestabilidad de Israel en su gobierno puede dar la impresión de debilidad, animando a sus oponentes a actuar. Sin embargo, la historia bíblica también muestra que a menudo estos momentos de aparente debilidad son seguidos por sorprendentes demostraciones de fortaleza y resiliencia. En tiempos de incertidumbre, es crucial recordar que la verdadera fuerza de Israel no reside sólo en sus líderes políticos, sino en su fe y la protección divina prometida en las Escrituras. Ezequiel 38.23 dice, Así me engrandeceré y me santificaré, y me haré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Independientemente de las circunstancias políticas, Israel sigue siendo una nación protegida y guiada por Dios. Los desafíos y ataques que enfrenta, como lo predicen las profecías, sirven para fortalecer la fe del pueblo y demostrar el poder de Dios al mundo. Por lo tanto, si bien los enemigos pueden ver una oportunidad en tiempos de transición, es en esos momentos donde la providencia divina a menudo se revela de la manera más poderosa y sorprendente. Al reflexionar sobre la actualidad y las profecías bíblicas, debemos recordar la importancia de mantener la fe, la vigilancia y la unidad. La historia de Israel es un testimonio continuo de la fidelidad de Dios y la resiliencia de su pueblo. Que aprendamos de estos ejemplos y apliquemos estos principios a nuestra propia vida, confiando en que incluso en la adversidad, Dios tiene el control y obra por el bien de quienes lo aman y siguen sus mandamientos. Por eso, mientras observamos cómo se desarrollan los acontecimientos mundiales, mantengamos nuestros corazones firmes en la esperanza y la promesa de que, como Israel, no estamos solos. La presencia de Dios es constante, guiándonos y protegiéndonos a través de todas las tormentas de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!